El día de hoy por fin van a ver quién está detrás de esta carita Van a conocer al Gasty ¿Quién es el Gasty? Él es el Gasty Sí, hola Gasty No era nada especial iba a leerle la cara de este pelotudo Y ahora vamos a dejar una recopilación de videos de Gasty siendo boludeces Vamos a terminar esto como lo empezamos Juntos Dame la mano vas y... No, no, yo le voy a dar un poco A ver si lo haces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un disyuntor y una suelta ¿Cuál es la diferencia? El disyuntor detecta una fuga por medio de la fuente para que? Hacer de la prueba si anda el disyuntor Ese va al circuito de corriente Y por medio de ese es el carrito ¿Por qué comienes? ¿En qué pasa? ¿Ahora no vas a mi la de esas? ¿Estoy rompiendo la de esas? ¿Estoy rompiendo la de esas? Es Gasty Gasty, ¿qué se siente a aparecer en un video? No sé Amiguitos, que Dios te bendiga Que reine la paz en tu día Y que tú viste a muchos más A todos mis fans Chicos, saluden al vlog ¿Quién quiere salir? A todos mis fans Yo quiero aparecer En este video ya supongo que va a tener 100 suscriptores Yo lo asumo Si no, ya fue A mí me aparecen 100 Tenía 50 El Boris está apoyando un familiar mío Si llegamos a 50 likes en el video de Mariano contando la historia de mierda Y que casi nos matan a todos Vamos a regalar una bolsita de merca para acá El Gasty cuenta su historia y el Gasty regala las bolsitas de merca No voy a llegar a 50 me gusta Meche y poné el feed después porque te van a baner el canal por incentivo de droga No lo vamos con nosotros O sea, todos dicen Oh, Mariano, Mariano Pero yo me tomé el tiempo de editar los 10 minutos de Mariano hablando Boludez, eh Que no se le entienden ¿Quién puso los huevos en la mesa? Güey, 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 güey No, no, no No, no La tele, boludo Casi grabo una masacre ¿Estás bien, Ara? ¿Estás bien? Ningún Ara Mayo salió herido en este video Vamos, Gatine, quiero ir a mi casa Saludad al vlog Saludame, saludame Dame un beso Yo soy más importante Ahí está Mariano Mati, el vlog te extrañó Esta quiere figurar en todos lados No, yo tengo un tío que las hijas cantan canciones de la cámpora y todo No, pero se ponen a la hora de la comida, se ponen a cantar canciones de la cámpora ¿En serio? No ¿Quién sabe canciones de la cámpora? El tío de los tíos Hola, vlog de Mechi ¿Qué estás mostrando? Si no fueras tan estúpida ¿Qué dice? Si no fueras tan estúpida, ¿qué te gustaría ser? Conteste en la pregunta Si fueras tan estúpido, ¿qué te gustaría ser? De nuevo estúpido Más Si no fueras tan estúpido, ¿qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? Ok. ¿Qué medias te pusiste? ¿Te mostró las medias? ¿Son las mismas de la noche? Edu, yo sumía como los tres días Yo también, pero al hecho ya me la puse ayer Y si, ya fue, la abrí el cuarto como para lavar las meras Gatti dale, no te hagas el otro A ver, cuando es que era así Gatti estoy diciendo que le guste un sonido Claro, porque él tiene plata para comprarse la ganas y man Él no tiene familia, que le roban las medias Man Man Vamos a hacer un unboxing de un iPhone 7 Plus Lo sortemos Lo sortemos chicos, entre mis 50 suscriptores Con funda de regales